Tenemos un proyectito de llevar algunas indumentarias a la costa este verano. La manta humana, que nosotros tenemos la manta humana. Esto es muy práctico para la playa. ¡Qué práctico! Un compañero de trabajo que está pasando que vos no lo querés saludar en la playa. Te tiran, te tiran. No estoy. Te ponen un par de parientes arriba. No estás, no estás. Está bueno. Además, en tu mismo traje entran cuatro personas, observá. Va a pensar que vos te podés enrollar y te llevan en el baúl directamente. Claro, muy práctico. Pero, ¿qué pasa en la costa? ¿Qué pasa? De día todo muy lindo. Sí. A la noche refresca. Salí a caminar. Después terminaba. Muerto de frío y recansado. El camper y John. Campera y sillón. Todos juntos. Es tu propio sillón. Te sentás en un lugar. En la peatonal. Sos tu propio sillón. Espectáculos al aire libre que nunca conseguí lugar. Nunca conseguí lugar. Te ponés ahí. Te duermen los pibes. Te sentás. Te duermen arriba los pibes. Ya sos un sillón vos mismo. Además, ya tenés abrigo. Tenés para la tarde. Tenés para salir a la tardecita. ¿Qué tal? Al boliche. ¿Cómo voy al boliche? El distorsionado. No, el distorsionado. ¿Qué es esto? El distorsionado. El de Instagram. Hablame de Oversize. Vos al boliche así, los de seguridad dejan pasar porque los confundí. Parecía un holograma. Claro. Los mareás. Entraba al boliche, la gente dice, la jarra loca esa que me diste tenía algo. No puede ser. Yo estoy viendo mal. Más, mirá, esto sirve para fiesta de disfraces. Vos vais y decís, estoy vestido de canal codificado. Porque viste que... Sí, sí. Como cuando mirábamos la condicionada. Claro, claro. O el fútbol. No tenía el fútbol y te veían los jugadores que estaban como así. ¿Qué dice la especialista? Espectacular, la verdad. Y el bravo.